Claudio, el papá de mi hijo, me dijo, andate al ministerio. Yo ya no tengo plata para Papá Artes, pero para Sushi hay. Pero para Papá Artes ya no. Quería que me vaya al ministerio y te digo, y el gusto, Claudio, me fui al ministerio. La gente me vio llorando, me vio pasando mal. Ya está, Claudio, te di el gusto. Vine a pasar muy mal rato en el ministerio, ya que tanto quería que yo venga al ministerio. No es que yo no quería venir al ministerio. Es que desde el día uno que llamé, me di cuenta cómo era. Tengo una amiga que trabaja ahí, me dice, Jessy, desde el 3 de agosto, que estamos debiendo resultados.